Con la puesta en escena de la ópera y lo arbero de Sevilla con el tenor peruano Juan Diego Flores, la organización Hispanics for a ley ópera celebró sus casi 19 años de fundada. Hoy la audiencia alcanza el 11% en esa comunidad y trabajan para más. Según los cálculos de mercadotecnia, en Los Ángeles hay el suficiente número de hispanos que pueden estar interesados o se interesarían en ópera como para tener el 20%. Plácido Domingo está detrás de ese éxito. Siempre apoyando al talento latino, entregó el premio que lleva su nombre a Juan Diego Flores, de quien dijo es el tenor lírico más grande de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso y me honra mucho el haber recibido el premio Plácido Domingo. Para mí, como repito, es un ídolo y siempre ha estado muy presente en mi carrera. Flores tiene 13 años de carrera. Su ejemplo de superación lo ha llevado a impulsar la música en los jóvenes de su país natal, Perú. Para que mediante la música los niños que están en peligro de caer en las drogas, en la delincuencia, en la mala vida, tengan la oportunidad de integrar una comunidad, que es la orquesta o es el coro. Alicia Clark dice que está concentrada en apoyar esa vocación entre los hispanos. Nosotros organizamos esas matines para los niños y jóvenes de las escuelas y estamos invitando a los jóvenes de las high schools, colleges y universidades. Hispanics for LA Opera o Hispanos pro la ópera de Los Ángeles ha iniciado una campaña entre los jóvenes estudiantes de esta ciudad para que cultiven este arte, ya que dicen es un campo abierto en el que también pueden triunfar. Se requiere mucha perseverancia, mucho esfuerzo, mucho estudio. Ahorita en el mundo los mejores tenores son hispanos. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.